Otras noches ¿Habéis mirado el libro que os he traído? Ay, se me había olvidado Pues no hace gracia el olvido Como la madre abadesa se entró aquí inmediatamente Vieja más impertinente Pues tanto el libro interesa Vaya se interesa Mucho, tía Por supuesto Ah, yo no debo tomarlo Pobre mancebo Desairarle así sería matarle ¿Qué estás diciendo? Si ese horario no tomáis Tal pesadumbre le dais que va a enfermar Lo estoy viendo Ah, no, no De esa manera lo tomaré Bien haréis Y qué bonito es Ya veis Quien quiera agradar Se es mera ¿Más que cayó? Un papelito Una carta Claro está Y me has jurado en su nombre Que me amaba Que le amo Dices Pues bien Si esto es amar Sí Le amo Pero yo sé que me infamo Con esta pasión también Y si el débil corazón Se me va atrás de Don Juan Tirándome del stand Mi honor Mi honor Y mi obligación Mejor Y qué de hacer Si no caer en vuestros brazos Si el corazón en pedazos Me vais robando de aquí No Don Juan En poder mío resistirte No está ya Yo voy a ti Como va Surbido al mar Ese río Tu presencia Me enajena Tu palabra Me alucina Y tus ojos Me fascinan Y tu aliento Me envenena Don Juan Don Juan Yo lo imploro De tu hidalga compasión O arráncame el corazón O ámame Porque te adoro No me quites la razón Si me has de dejar la vida Si eres imagen fingida Solo hija de mi locura No aumentes mi desventura Burlando mi loco afán Yo soy doña Inés Don Juan Que te oyó en su sepultura ¿Con qué pibes? Para ti Que me de aquí Don Juan Mi mano asegura esta mano Que a la altura Tendió tu contrito afán Y Dios perdona Don Juan Al pie de la sepultura Y solo en vida más pura Los justos comprenderán Que el amor salvó a Don Juan Al pie de la sepultura Y pues me abre el purgatorio Un punto de penitencia Es el Dios de la clemencia El Dios de Don Juan Tenorio 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 El Dios de Don Juan Tenorio